Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. De modo que era un aprendiz en dos terrenos y aprendía rápido. García Márquez se va de Colombia luego de todo el escándalo de la publicación del relato de un náufrago por varias circunstancias. Una, porque había muchas presiones de la dictadura sobre el periódico que iba a ser cerrado en pocos meses, aunque no se sabía, pero ya la persecución era intensa y con el relato de un náufrago todo se volvió más grave. Gabo era amante de la música, Gabo siempre manifestó su inclinación por la música, ser amante de la música y además dice que respetaba tanto la música que él cuando oía música solamente oía música, no escribía. Lo recuerdo especialmente cuando yo dirigía la revista Cambio antes de vendérsela a él, editando personalmente, los artículos de los muchachos del equipo de periodistas, él se los hacía mandar dondequiera que estuviera, si estaba en México, si estaba en Brasil, ya recuerdo una vez que estaba en Tokio y los devolvía. García Márquez nos contó que él nunca fue reticente a hablar con Velasco después de que el relato de un náufrago se convirtiera en un libro, por el contrario, lo que yo sé de boca de él y de boca de los que conocen el movimiento de las editoriales es que desde la primera edición de Tusquets, él dejó en claro que todos los derechos del libro tenían que ir a parar a Velasco. Relato de un náufrago, una travesía del periodismo a la literatura es una coproducción de la Fundación Gabo con RTBC Sistema de Medios Públicos de Colombia y producido por Podium Podcast.